Estamos en contacto con el doctor Martín Ojeda, él es miembro del directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la verdad no suena ni truena la Asociación Nacional de Fútbol. Vamos hasta la oficina de él para preguntarle qué está pasando, cuáles son los alineamientos de futuro, en fin, detalles porque la verdad nos queda ahí, nosotros pensamos la Asociación no suena ni truena, qué pasa con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Doctor Ojeda, cómo está, buenos días. Muy buenos días, don Raúl, muy interesante su comentario previo, pero lo que pasa es que no suena ni truena porque no quieren que suene ni truene. Como usted será consciente de las modificaciones de la federación, el que está encargado básicamente, el que nos ha dado la materia prima para este campeonato es la federación. Y es lamentable, y lo digo públicamente porque es una posición de casi todos los clubes, por no decir el 100% de los clubes de la Asociación, que el campeonato que estamos viviendo tiene unas falencias por la falta de experiencia, por querer tomar una posición contraditaria que no era la adecuada. Usted en sus años de experiencia, don Raúl, usted puede creer que un partido tiene que hacerse con un acta de buena fe, de sanciones porque no me llegan los boletines de sanciones. El partido me ha llegado a Huancaio, se dio que hacer un acta de buena fe, porque los boletines de sanciones no habían llegado. Y eso no es culpa de la asociación. Es culpa de la federación, que entendemos el logro que tiene con la selección, pero no por eso puede tomar una asociación absoluta en todos los temas futbolísticos y que en esta situación ya estamos enviando documentos sobre la federación para que se tomen cargos en el asunto. No puede ser que los boletines de sanciones no lleguen. No puede ser que la Comisión de Justicia esté atrasada. Ahorita la primera instancia de la Comisión de Justicia de la Federación, que es la que tiene en cargo de sanciones con la primera división, le viene la segunda división. Y si ahorita se demora, imagínate cuando venga la segunda. Va a ser un caos. Así es. Va a ser un caos. O sea, nosotros no queremos que existan los problemas que lamentablemente arrastraron a la asociación en el tema de los puntos por mesa, etcétera, etcétera. Pero si no tomas una media culpa de la situación, la cosa va a empeorar. No puede ser que el reglamento de licencias sea un copy page de la Comisión de Justicia de la UEFA. Una realidad totalmente distinta. Totalmente diferente, claro. Si el señor ha estudiado Europa, bienvenido. Porque si no vives en el Perú y crees que estás viviendo en Barcelona, en Madrid, estás mal. Nosotros somos de Lima, y a pesar que venimos de equipos de Lima, somos conscientes de la pobre infraestructura del IPD. Y si no reconocemos que tenemos nuestros propios problemas de nuestras instituciones del Estado y ponemos un reglamento de licencias alto, va a ser un caos. Y no puede ser que la misma persona que está a cargo del reglamento de licencias también tiene menores, también tiene infraestructura. O sea que él, su permita fiscaliza y se evalúa. Entonces, esas situaciones que son visibles originan un caos. No puede ser que realmente licencias tengan plazos menores, plazos menores de coercitividad que el Estado te da a mayor plazo. Por ejemplo, tú cuando fraccionas con la SONAR, tienes plazos mayores, inclusive hasta de dos meses, para refinanciar, para pagar tus cuotas. Es posible que realmente licencias tengan una semana. En el tema de la S&P, hay cinco días cuando el Estado te da plazos mayores. O si no reconoce las normas nacionales, o estamos de un... Que realmente licencias o la operación es un Estado dentro de un Estado. Entonces, esas situaciones están originando un malestar, y están originando problemas de operatividad en los partidos. Mira cuántos partidos se tienen que cambiar de estreno a la loca, supervisan en última hora los estadios, etcétera, etcétera. Actas de buena fe en sanciones, una comisión de justicia que no evalúa. Por favor, estamos invocando seriamente, lo dice el Júlio, en estos próximos días, toda esta coyuntura que en verdad, esperemos que no se vuelva estructura y sea un mal nacional del fútbol. Bueno, estamos con lo que usted dice, Martín. Lo que se está observando es que de Guatemala a Guatepeor. Es decir, la solución no está dada con que la Federación del Fútbol, nosotros lo llamamos así de un caballazo a la asociación, ha tomado la rienda del fútbol, pero evidentemente no está funcionando, según las observaciones que usted acaba de hacer. Entonces, ¿cuál es la función específica de la Asociación Nacional del Fútbol? Ustedes están viendo de balcón, ¿cómo pasan y no toman, no pueden hacer nada? No, es que no es que no podamos hacer nada, lo que ellos no quieran es que hagamos algo. Porque si hacemos algo, lo vamos a hacer los 16 grupos, los 16 equipos. Porque otra pregunta que les hacía, don Raúl, yo muy joven, lo escuchaba usted en Canal 7, y veíamos, me acuerdo, en el 78 o en el 82 la participación y los miembros de muchos clubes en las comisiones de fútbol de España 82, de la Asociación 78, ¿sí o no? Es la verdad. El 98% de los jugadores, creo que a la Asociación de Tapia, han salido de los clubes profesionales, y muchos aún son parte de los clubes profesionales. Yo le pregunto, los millones de dólares que van a ingresar, ¿qué porcentaje van a pasar a los clubes profesionales? Y luego me dicen, ¿es un reglamento de licencia? Y luego me dicen, más cosas, muy bien, exígeme, pero también, sé proporcional, no seas cazazola, o es que tendría que venir después una futura auditoría a lo que estás haciendo, que bajo el amparo y el manto de la cifa puedas hacer lo que tú quieres, tampoco es así. Tampoco es así. Tampoco es así. Y acuérdese que, si bien es cierto, la estructura de votación en la federación, somos solamente 16 clubes por una mayoría regional, los 16 clubes, las exigencias que tenemos, con todo el respeto, tenemos una votación mayor, porque tenemos dinosaurios, y eso lo sabe todo el mundo, dinosaurios que se satisfacen, con todo el respeto a algunos, no todo con migajas, para seguir tratando a esa asamblea de la federación. Y creo que los 16 clubes, que estamos, y lo tengo, que tratamos que el pueblo peruano crezca, que somos el ardor popular en todos los partores, sea televisión o estadio, no estamos para migajas. La verdad que es serio lo que usted está diciendo, Martín, con respecto a esta actuación que está, le cupo ahora a la federación de fútbol, que ha tomado las riendas del fútbol en sí, en su totalidad, y que obviamente, y esto no lo tome como una ofensa, ni mucha, ni una fase irónica realmente, no es nuestra intención, pero usted simplemente está ejerciendo una función de mesa de partes, porque no, 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 sí, usted está haciendo referencia. Don Raúl, don Raúl, quisiera ser mesa de partes, porque cuando la mesa de partes funcionaba, el informe de los árbitros y de los comisarios llegaban el día lunes, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, cuando llegaba el día lunes como mesa de partes, los delegados y los clubes podían hacer su derecho de defensa y establecer qué es lo que había en los informes, pero como ya no es ni siquiera mesa de partes, tenemos que esperar a la mesa de partes de la federación cuando llega, cuando llega, hacemos el papelón de hacer actas de buena fe, no llega, pues, no puedo hacer mi derecho de defensa, entonces, ¿dónde estamos? Para entrar a la federación es como si entraras al ministerio de, de, al ministerio a Palacio y Gobierno, a Palacio y Gobierno. es a Palacio, por favor, yo puedo con todo respeto por la actividad que tengo como gobierno y puedo sacar citas y me atiene más rápido. Acá, acá tenemos que hacer cola, los delegados, colas de una, dos horas para poder estar hasta que alguien de adentro, hay muy buenas personas que no quisieran mencionar sus nombres porque los podía comprometer, porque, claro, tú estás con ellos, hay un abogado, no puede ser un caballero, un joven que a veces me lo encuentro y digo, ¿qué pasa? ¿dónde estamos? O si no, entra a una reunión, entra a una reunión donde el señor Ovidio diga, pobre, caben con la prensa, te lo puedo decir porque me lo hizo en una reunión, y qué, ¿para qué él después de estar en contra? Es lindo, ¿no? O sea, él tiene el aso de la mano. Entonces, yo sí te digo, no tengo nada que perder, yo tengo una posición grupal con los inspecables, es una posición unida, y debemos darle a entender a la federación que hay cosas que podemos modificar, hay cosas que tenemos que darle la mano, hay situaciones que se pueden dar en el fútbol y transparentar a la opinión pública, pero ahorita, tal como está, o desconoce el señor Ovidio, simplemente hay un desconocimiento total de los operativos, ¿no? La cosa está clara, ¿cuál es la, quiénes mantienen el fútbol en nuestro país? ¿Cuál es la imagen que se emite al mundo en nuestro país? Son los clubes profesionales, son los que dan vida al fútbol, es el esfuerzo de cada club, bien o mal, pero están ahí manteniendo la esencia del fútbol, son los clubes profesionales, las canteras, las canteras, no todos obviamente cumplen con ese rigor, pero sí son las canteras pues del fútbol, del fútbol peruano, ¿cómo es que estén relegados, como usted hace mención, que ni siquiera tienen, eso ya es el colmo, ni siquiera tienen ustedes la libertad de poder ingresar a la vida, yo no digo que ingresen al tropel ni sin pedir permiso, pero tienen la licencia para hacerlo, porque son gente representante del fútbol, y tengan estas restricciones, ya la verdad que eso sí nos llama la atención, ¿qué han hecho? Un fortín, un fortín blindado la relación de fútbol, y bueno, y más aún, si ellos toman la situación operativa del campeonato, porque aún la situación administrativa, como bien lo tenemos, aún, por favor, tengan la decencia de tratar al delegado de un club, o al presidente de un club como se lo merecen, seguro que están acostumbrados a hablar con representantes de fútbol y los que están en el extranjero de la selección, no señores, todos esos jugadores pasaron por un club, y en nuestras cartelas están los futuros guerreros, están los futuros Cuevas, o es que solamente están viviendo el momento, por favor. No, que ellos están ahora, la verdad que eso sí, y es bueno que lo diga, y que el público esté enterado de cómo se está manejando la cosa, este, claro, viven en los aires triunfales ahora, triunfales ahora, vivimos en el ámbito, no vemos más allá del álbum. Así es, así es. Bueno, Martín, la verdad, seguiremos conversando sobre el tema de los próximos días, a ver qué va a pasar, qué va a pasar, porque la verdad. Yo solamente te pido, Raúl, que investigues el partido Medgar-Huancayo, que creo que la primera vez en décadas, creo que cuando jugábamos en el partido de la Academia que se ha jugado un acto de buena fe, en sí. Un acto de buena fe, increíble. O sea, que un delegado dijo, yo tengo tres, y yo, yo tengo dos, a ella juegamos, ¿dónde se ha visto eso? Es que dónde, la verdad, una informalidad tremenda. Bueno, hoy día nos ha tocado, usted ha dado el punto, el dedo en la llaga de todas estas informalidades, ¿de quiénes? ¿de quiénes? y dirigen el punto. Seguro que ya le perdí mi pasaje de cortesía. Bien, lo veremos con... Ah, caramba, lo pasaje de cortesía. Ya no va Martín Ojeda, ya no está invitado, no sube pues al avión ya. Ya lo bajaron del avión, Martín Ojeda. Ya lo bajaron del avión, por decirme la verdad, por decir algo que está, que va a ser representada en una carta, por defender la institución, y al defender la institución, que es una asociación, estoy defendiendo los 16 clubes, y al defender la 16 clubes, estoy defendiendo a las 16 barras, o pueblo que atiende a esos clubes, por favor, que la federación entienda que la selección es un clamor popular, pero el fútbol y el club son pasiones que no se tienen que ya revelar. Exacto, en eso estamos de acuerdo. Y cuidado con esto, cuidado con esto porque podían colisionar en el futuro la asociación y la federación. ¿Qué pasa si los clubes, no sé, no quiero adelantar ningún prejuicio al respecto, pero qué pasa si los 16 clubes, los 16 clubes toman una decisión, es decir, parar el campeonato, pues simplemente ¿qué va a pasar? No sé, no entiendo, a mí se me ocurre a voces altas por esta indiferencia de la federación con decisiones donde no son tomados en cuenta los opinantes que son la esencia del fútbol profesional que son precisamente la asociación. Bueno, por seguro que la carretera es el mismo punto de colisión y no la estamos construyendo nosotros. Los ingenieros de esa carretera están muy bien aprovechados en la asociación de la federación. Martín Ojeda, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias, a ustedes. Hasta luego.